Yo te diré 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 Quiero aliviar esta cruz que me encargué Al menos no pienses mal, solo me equivoqué ¿Quién conoce esta canción? Es que soy prisionero de un error Junto con el entendido que por hoy Ha preferido invocar a un olvido Y suplicando que ya está por esa historia Es pasado, ya cual, pero con su marcado Lo sé, ya por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Éramos tan buenos amigos hasta ahora Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te amarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuamos hasta cuantos terminar Cuando traímos lo que estaba pasando Te sé, te santa y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Mi amor, como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente La que yo siempre soñé ¿Quién es tu nuevo amor? Tu nuevo ocupación Tu misterioso alguien ¿A quién has ocultado de mí Todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seducción? ¿Quién es tu amor? ¿Y quién es tu nuevo amor? Porque soy yo, fui yo, tu misterios o alguien Pero vos creo saber quién es Y yo me animo a preguntarte por él porque sería peor A veces es mejor dejarlo todo correr ¿Quién es tu nuevo amor? ¿Quién es tu nuevo amor? Tengo de ser realista, nunca me consideré una especialista Y sin embargo algo en mí cambió Sé exactamente cómo sucedió Mi corazón palpitaba Cada vez que ese chico se me acercaba Y con el tiempo me empezó a gustar Debo decir que no me fui tan mal Como de repente todo se ha ordenado Desde que ha llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste Entonces ahora está mucho mejor Porque me di cuenta que tuve sentido Haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas era mi recompensa Qué suerte que nunca me fui Yo te siento por mí, te lo voy a decir Aunque no es nada fácil, es algo que creo mereces oír Lo que siento por mí, solo adentro de mí Yo te amo corazón Y muero por decirte lo que soy En el preciso momento en que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro que alguna serie te ríe Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco de pintar el sonido de mi voz Hoy una mañana me voy a decir Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y me pediré que me acompañes A donde en verdad no sé Diré que si mienten es Podría ser tranquila Rompiste el cristal de mí Podría pasar que nada sabrá Yo creo que tienes razón de curar este amor de mi día Cuando te reciba Quédate tranquila Corazón Nos separaremos Nos separaremos En términos vuelos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Ahora te sigo a toda hora Tengo que saber ¿Tú quién estás? Es nada positivo Soy un ralentino Yo no sé que a mí no me podía pasar Quiero conocerte Jamerías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu piel nunca te miente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una habitación Invítame a tu habitación ¡Ya! ¡Gracias! Estamos acá en el concurso de Acheros Tenemos dos series de varones de doce troncos Y una final también de doce Clasifican seis por serie Y la final de mujeres es una sola Que son diez mujeres Los ganadores de cada serie Dependen del tiempo que realicen en cortar el tronco Dividirlo en dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!